Sobre todo en lo que es sentimental, porque bueno, para nosotros el Ombú es un símbolo, un emblema, nos identifica, nos representa, incluso está en el distintivo de la escuela, está presente el Ombú y bueno, es el testigo de juegos, de clases, de anécdotas, no solamente de los niños actuales, sino de los niños que han pasado por todo este edificio, porque el Ombú ya estaba presente en la escuela en el momento en que se hizo, así que bueno, por eso sabemos que tiene más de 100 años, porque este edificio va a cumplir el año que viene 100 años y el Ombú ya estaba presente cuando se hizo, o sea que es un árbol que acompañó, fue testigo y atesoró toda la historia de la escuela. De toda la escuela, de todos los alumnos, de todas las docentes. Sí, y sobre todo de la infancia, que es el momento tan importante en la vida de las personas. Yo le recordaba que las personas que entran después de mucho tiempo a la escuela, te dicen, podemos ir al Ombú y bueno, fue muy triste lo que pasó esta última semana. Un gran guardián de secretos debe haber sido, ¿no? Sí, de complicidades, de charlas de docentes, de, bueno, de juegos, de juegos sobre todo. Bueno, ahora hay un plan de recuperación, María. Sí, porque bueno, esto, el Ombú se enfermó, o sea, él, yo lo hablo como una persona, porque para nosotros es parte de la institución, es un ser vivo, pero tiene un apego sentimental importante. Entonces, él se enfermó, hace unos cuatro años empezó a huecar y bueno, se fue resolviendo a medida de que íbamos viendo que el hueco se hacía un poco más grande, se rellenaba con tierra, pero bueno, este año llegó un momento que se había huecado muchísimo y su copa era muy grande, muy frondosa, entonces se llamó a una ingeniera y se le hizo un tratamiento específico para que, porque se detectó que había un hongo que era el que producía toda esa enfermedad. Entonces, se hizo un tratamiento, se hizo en forma relacionada con el aprendizaje, porque los chicos de cuarto grado, ellos hicieron feria de ciencia, trabajaron justamente con esa enfermedad que tenía el Ombú, con la ingeniera y bueno, se trató de recuperar, de poder tapar esos pozos, de ponerle un producto para que el Ombú se vuelva a fortalecer, pero bueno, debido a los vientos que hubo el día jueves, una rama muy grande cayó y bueno, también representando un peligro para lo que podría haber pasado, que por suerte no pasó nada, pero que entonces se decidió hacer la poda de toda la copa, porque al estar en esa situación del árbol, representaba un peligro para los chicos. La ingeniera, vos me hablás de Melisa de Fagot de Inta, ¿no? Sí, sí, la ingeniera Melisa de Fagot de Inta fue la que vino a trabajar con los chicos y bueno, fue hecho todo en forma pedagógica, digamos, para que sirva también de aprendizaje, como casi todo lo que hacemos acá en la escuela, que siempre está acompañado por la parte aprendizaje. En el caso del Ombú es completo, porque era sentimental, afectivo, aprendizaje, historia, podía reunir todo lo necesario para verlo desde todos los aspectos. Sí, Lore. No, quería agregar que los chicos se comprometieron muchísimo con este cuidado justamente del Ombú y un problema que teníamos era que trepaban continuamente a sus ramas y nosotras estábamos, bájense, bájense, y cuando se enteraron que estaba enfermo, cambiaron totalmente de actitud, no se acercaban, ellos mismos se cuidaban entre ellos. Entonces, bueno, lo que representaba ese Ombú para nosotros. La conciencia y el respeto, ¿no? Sí, sí, así es. Porque de alguna manera, como él siempre nos cuidó a nosotros simbólicamente, cuando llegó el momento de cuidarlo, no hubo que decírselos a ellos, sino que ellos mismos demostraban el respeto y el cuidado porque sabían que es algo que lo necesitaba y que lo tenían que hacer. Bien, entonces ahora queda esperar a esta nueva intervención para ver si recuperamos la fortaleza, por lo menos, del Ombú. Sí, ahora lo que queda es, o sea, la parte enferma se va a apodar toda porque eso representa un peligro y ya no se puede recuperar. Va a venir la ingeniera nuevamente para valorar la parte que queda, que es la parte de la raíz, para ver si se puede volver a nacer, digamos, desde ahí, o también otra opción que tenemos es que hay muchos retoños, muchos hijitos del Ombú que tienen distintos alumnos, que tiene un aceño, que es maestra jubilada de acá de la escuela, Ana María Sorcín. Así que, bueno, todo el mundo vino a ofrecer la solución, pero hay que ir despacito porque algo que también hay que aclarar, que como todo ser vivo, el Ombú cumple un ciclo también de vida.